Hola, en este video veremos cómo configurar una actividad grupal en un curso del aula virtual. En primer lugar, para poder configurar una actividad grupal tenemos que crear grupos de alumnos. Para ello, nos dirigimos al enlace grupos que se encuentra a la izquierda de la pantalla y como podrán ver, aquí ya tengo unos grupos creados, pero voy a crear un grupo más. Para crear un grupo, hago clic en el botón crear y a continuación hago clic en la opción inscripción manual. Bien, a continuación ingreso el nombre para mi grupo, en este caso voy a crear el grupo 4 y luego voy hacia el final. No hay que modificar ninguna de las opciones que se encuentran aquí en el medio, solo dirigirse hasta el final y hacer clic en el botón añadir usuarios. Aquí es donde voy a agregar a los alumnos. Por ejemplo, vamos a suponer que estos usuarios son los alumnos y yo voy a elegir los alumnos que van a conformar este nuevo grupo 4. Voy a seleccionarlos. Ahí por ejemplo tengo 4 alumnos y le voy a dar clic en enviar. Bien, aquí ya figuran los 4 alumnos que conforman este grupo y nuevamente le doy clic en enviar. Bien, ahí está creado el grupo 4. Puedo seguir creando más grupos. Voy a crear luego inscripción manual. Voy a crear ahora el grupo número 5. Grupo número 5. Me voy al final a añadir usuarios. selecciono nuevos alumnos, doy clic en enviar. Aquí están los miembros del grupo y le doy enviar. Bien, hasta ahí he creado dos grupos de 4 alumnos. Una vez que hemos culminado con la conformación de los grupos para toda el aula, nos dirigimos al enlace correspondiente. En este caso de ejemplo tenemos unidad 2 y voy a crear una actividad. Para ello hago clic en evaluaciones y luego actividad. Le colocamos un nombre a la actividad. Por ejemplo, trabajo final grupal le voy a poner. Aquí si deseamos podemos agregar alguna descripción o indicación adicional para la actividad. Y otra cosa que es obligatorio es el puntaje. Por lo general es 20 así que le voy a poner 20. Y aquí viene la parte para configurar la actividad como grupal. Hago clic en el enlace detalles de la entrega. En estas opciones que se despliegan voy a cambiar lo que dice entrega individual y voy a hacer clic en entrega de grupo. Automáticamente, como pueden ver, han aparecido los grupos creados aquí en este recuadro y lo que voy a hacer es seleccionar todos estos grupos y con esta flecha que apuntas a la derecha los voy a mover a la derecha. Con esto le estoy diciendo a la actividad que estos 5 grupos van a participar de ella. Entonces estos 5 grupos van a cargar su trabajo de forma grupal. Y bueno, finalmente si es necesario le podemos colocar una fecha y hora de disponibilidad para la actividad. Por ejemplo, lo puedo dejar con la fecha que está ahorita. Y a continuación tendría que darle clic en enviar. Bien, ya está configurada entonces mi actividad grupal. Esto significa que ahora no todos los alumnos van a tener que cargar el trabajo, sino solamente un representante de cada grupo hace el envío del trabajo y este envío automáticamente se va a replicar para los demás miembros del grupo. Gracias. Gracias.